¿Pero qué pasa con los contratos? El director técnico Sago tiene hasta mediados del 2023. Yo soy profesional también, puedo salir porque estoy cumpliendo lo que está en el contrato. Así que yo creo que sería importante para todos tener idea de lo que va a pasar en el futuro aquí en el Bolívar. Por otra parte, también ya se tiene planificado la pretemporada 2023. No, la pretemporada ya está prácticamente programada para el día 26 de diciembre hasta el 10 de enero la vamos a hacer en Brasil en el hotel donde se concentró la selección japonesa en el mundial que se disputó en Brasil. Es un sitio que ofrece todas las condiciones para que podamos entrenar bien, descansar, hacer buenos amistosos porque está a 50 kilómetros de São Paulo. El técnico tiene equipo completo para el partido frente a los capitalinos.